Yey, fiesta al 100, pandi yey, ti ti yey, ti yey, me alito a la seducción, ti 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 to, ta ta ri ti 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 te, ti 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 te, ti 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 te, ti ti te, ti ti te, ti te, ti te, ti te, ti te Oye tú, la gente ya no te quiere, dicen que quieren a chorizo, un chorizo después Ja ja, nelea, ja ja ja, ja ja, nomás llegaste y se están muriendo sin que yo les haga nada al choricito Espera, es como, es como si algo cayera del cielo y los matara, eres tremendo papacito, quien lo quiere al pequeño, quien lo quiere al pequeño orejón Uy señor que cree, no he manejado una de estas, ¿la regala? ¡Yupi! Dijo que si, gracias señor Hola bicho, estoy en segunda Carajo, ya era hora, avanzas más despacio que mi caca después de comer muchos plátanos Cálmate bicho Yey, fiesta al 100, pandi yey, 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 soy adicto a la seducción Puro ya eran los 13 canijos, puro ya eran los 13 aquí, es mi barrio Hola, buenas noches Ah, tenía sueño Bien chorizo, ahí vas, míralo, 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 ya iba con todo, eh, ya iba con ganas y vi la muerte en sus ojos, eh ¡Hola! ¡Dejen en paz a mi compa! ¿Estás bien hermano? ¿Estás bien? ¿Te pidieron la licencia? ¿Qué te hicieron mi hermano? ¿Te dijeron que te bajaras de tu coche? No pueden, no pueden, eh No tienen derecho, no tienen derecho, sin una orden no se puede mi hermano ¿Estás bien? ¿Perfecto? ¡Maravilloso! También a ti amiga, ¿qué te están haciendo? ¡Dejen la señora! Yo la vi, te quería sacar la cartera amiga, pero todo bien, eh, todo bien ¡Último cartelito! ¡Mira! Fiesta al 100, Candi Yey, titi yey, soy adicto a la... Bicho, ya terminé ¡Tumba! ¡Tumba! ¿Aún no terminaste todo listo para el siguiente paso? Todo listo Mira, María ya va en camino, irá a revelar una pancarta en la televisión activo Y tú te encargarás de cambiarla por nuestra pancarta Ah, ¿en serio? Está en lo alto, pero puede subir, ¿no es cierto? ¿Crees que a Clara le gustará? ¡Sí! ¡Arriba, equipo! ¡Ay! ¡Qué buen centón! De por sí, Dani no tiene nalgas y luego con esos centones, pues ya valió ¡Eh, eh, eh! ¡Alguien, alguien, alguien! ¡Chismes, chismes! ¡Échatela, chorizo! Bien, con la mente, le atravesó el cerebro Choricito tiene una mirada tan penetrante que con la pura mirada ¡Ay, hijo del maíz! ¡Ay, hijo del maíz! Creo que me está viendo a mí ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Escucha, chorizo, mirando a alguien! ¡Hola! Ya está, venga, eso es todo, chorizo A eso es a lo que yo le llamo tener una mirada penetrante Así que cuídense, porque como los vea por la cola Pancarta, pancarta, pancarta ¡Ah, la golpeó! ¡No! ¡No en mi turno, señor! ¡No en mi turno! ¿Cómo cree? Ya llegué, compadre, hice todos los grafitis, los carteles Completadísimo Mira, va a empezar Este es un anuncio especial Hola, mis bellos amigos extranjeros ¿Alguna duda antes de iniciar? María Marquesa ¡Ministra Marquesa! ¡Le preocupa! ¿Cómo responde a los rumores de que Diego Castillo es su hijo? No lo hago Diego Castillo es el primogénito de Yara Y un ejemplo para los verdaderos yaranos Bien, es un placer Develar el edificio del Centro Cultural del Yarano Verdadero de Antón Castillo Nunca me pregunté quién era su mamá, ¿eh? ¡Ah, la bestia! Bájenla inmediatamente Ven Este Es el tipo de contaminación cultural que combatimos Necesitamos sus teléfonos y cámaras, un momento ¡Esa mierda se vio en toda Yara! ¡No mames, Dani! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! Ese sí habla más como mexicano ¡Me sorprendí a mí mismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Honda, cómo les va, habitantes del Planeta Gamer! ¡Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 6! Con la inmortal y viajera del futuro Andy... Andy... ¿qué? Andy algo El día de hoy vamos a continuar En donde lo dejamos en el episodio anterior Bueno, ya vieron una misión de las que hice De la de la radio... Radio Yara, radio... Radio Libertad Pero hoy me importa más hacer algo... Mucho, pero mucho más importante Que es vengar la muerte Del que se pudo haber convertido en mi papi Pero lo mataron antes de que me adoptara Así que... Tengo que vengarlo, mírala Está llorando Ella está destrozada Porque sí era su papi Mío no Pudo serlo Pero ya no Como sea Vamos a ayudarla el día de hoy A ver qué es lo que tiene que decirnos Como siempre ya sabes que si este video te gusta Apoyarlo con tu like No cuesta absolutamente nada Es gratis Y déjame tu comentario en la parte de abajo Venga Según dicen los chismosos Tenemos que llegar a un hotel Que es ese que está justo a 205 metros exactamente de distancia Porque en ese lugar están hospedados los tres hijos de la... Que mataron a papi... Papi... Papi qué? Chale, ya ni me acuerdo cómo se llamaba Me siento mal Como sea Se supone que están en ese hotel Haciendo qué? Pues no sé No sé Tres fulanos hospedados en un hotel Los tres Mira yo no sé Últimamente yo no me voy a meter en los asustos personales de cada uno Lo que sea es que ellos están ahí Yo los quiero matar Porque mataron a mi futuro papi Así que vamos a buscarlos Y vamos a darles crank Primero Teléfono celular Funciones de espía Mira Ay choricito Qué bonito te ves El francotirador me está guachando Primero lo primero Francotirador No No le di Ahora sí que le di Perfecto Cámara Cámara de vigilancia Sin cámara Bien, bien, bien Aquí viene otro fulano Aquí viene otro fulano Justo ahí Zumba En toda la cara Perfecto Maravilloso Un perro Na, 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 na ¡Epsi! Perfecto En toda la chompa Na, 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 na ¡Epsi! Toma Dani Rojas La caballera de la noche Na, 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 na Dani Na, 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 na Dani Alguien va a entrar por ahí Mira Alarma destrozada Alguien va a entrar por aquí Lo presiento, lo presiento, lo presiento ¡Se los dije! Anden toda la carota Me llevo esto Saqueo mis flechas Porque me cuestan mucho dinero Recuerden que vivimos en Yara Y en Yara la inflación Está tremenda, eh ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hola! No, no, no No, no No, no No te vayas Oye Rojas Ande Mierda, entendido Gracias Vale, se me va, se me va, se me va Alguien se me está escapando ¿Quién? No lo sé Pero, pero se me... No, todo porque me descubrieron Todo porque me descubrieron No sé cómo Pero me descubrieron Me descubrieron No sé cómo Pero me descubrieron Va a salir por... Tiene que salir por la puerta principal Estarán de acuerdo Mira, si sale Va a salir por aquí ¡Ándele! ¡Ándele! ¿Qué quiere? ¿Qué quiere, señor? ¡Uy! ¡Uy! ¡Miene por acá! ¡Miene por acá! ¡Miene por acá! ¡Sale por el otro lado! ¡Sale por el otro lado! ¡Aquí lo pesco! ¡Aquí lo pesco! ¡Ahora! Esto es por Carlos, imbécil ¡Eso qué te! Mira, el helicóptero también Espada Cayó uno Pero los otros no están aquí ¡Muenditos! ¡Ande! ¡Listo! Ok Se suponía que tenía que haber tres, ¿eh? Se suponía A mí me dijeron los chismes Que tenía que haber tres Y resulta que no ¿Alguien me vio? ¿Alguien me vio? ¡No! ¿Vieron al poderosísimo? ¿Al inmortal? ¡Toma! ¡Ah, manches, papi! En serio, no sé cómo le haces Para explotarles la mente Está tan bonito Que les explota la mente Porque no alcanzan A procesar tanta pechochura Muy bien En esa pequeña casita Hay otro Hay otro de los mendigos Que tengo que matar Ahí está el oficial De los que se echaron A papi adoptivo Y ese Es el compa Que tengo que Venga Vámonos directo sobre él Tampoco voy a perder mi tiempo Bueno, tal vez sí Tirador ¡Andy! Vamos para acá Vamos a sacar esto Mira, si ellos tienen francotirador Yo tengo más francotirador Que todos ellos Adiós Si era él o no era él Ya no sé si era él Ya no sé si era él Si era él o no era él Amiga Amiga Necesito saber Si él era el que tenía que matar Porque brillaba Pero la verdad no lo sé Venga Es hora de sacar a John Wick ¡Ah, es esta! ¡Ah, me equivoqué! Esto es por Carlos Bueno, ya está Mi novia mataría Por tener un perrito como este Pues dile a tu novia Que se va a quedar Con las ganas Porque es mío Aquí está el otro ¡Ay, ya choqué! Otra vez Aquí está el otro Este es el último El último de ellos Mira, mira, mira esto Mira esto ¡Pum! ¡Zum! ¡Es esto! Otro que se peló ¿Y por este lado? ¿Y por este lado? ¡Uy, creo que está dentro de la casa! No sé ¡Es un pedo! Mira ¡Miren, miren, miren! ¡Oh! ¡No le di! ¡Ahora sí que le di! ¡Perro! ¡Ahora sí que le di! ¡Ahí está! Y mira, tiene gorrito ¡Tiene gorrito como de granjero! ¡No le di! ¿En serio? ¡No le di en serio! ¡Pero si tenía la cabeza expuesta! Total y completamente expuesta ¡Anda! ¡Ah, no! Se atravesó la pierna del otro ¡Toma! Ya, basta ¡Basta de esto! ¡Basta de esto! ¡Hola! ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡Ya no quiero! ¡Ya no quiero batallar con esto! ¡Chorizo! ¡Vas por él! ¡Tómala! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ande! 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 ¡Ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Ora, ora, ora, ora! ¡Eso fue por ti, papi adoptivo! Para que nadie se le ocurra volverse a meter contigo Que bueno, pues ya no pueden Porque pues... Tú sabes, ¿no? Pero me entienden Ahora lo que tenemos que hacer Es venir de este lado Porque esa misión Esa misión fue con la hermana Esa misión fue con la hermana Ahora Toca ir con el hermano A ver qué mafufadas dice este men Porque, a ver Dani lo perdonó Pero a mí, la verdad Yo en lo personal Yo, Epsilon Tengo ganas de meterle unas cachetadas, eh Tengo unas ganas de meterle un flechazo por el... Muy bien Según me dice El monterito traicionerito Que... Tenemos que buscar un antiaéreo Y tenemos que destruirlo ¿Para qué? Pues para que de esta forma Podamos debilitar las fuerzas de castillo Y debilitando las fuerzas de castillo Mira, sin antiaéreo Ya lo podemos atacar con helicópteros Y con jets casa y todo No sé de dónde los vamos a sacar Porque somos pobres Pero... Pero de algún lado Se tienen que poder sacar Mira, yo nada más llego Eso, listo Ya está Ay, qué fácil misión ¡Toma! Los dos cañones antiaéreos Están destruidos ¡Toma! El cielo está limpio ¡Toma! Ahora los cegarás Uno de los nuevos soldados del campamento Trabajaba en ese búnker de radar Dice que si puedes acceder a su computadora Podrás ver la ubicación de cada cañón antiaéreo en el oeste Pero está protegida Se necesitan llaves tarjeta Deberás encontrar una manera de entrar Estoy en eso Yo tengo tarjetas de todo tipo, muchacho Mira, hablando de antiaéreos A Chihuahua le destruí ¿Quién sabe qué? La moto explotó Y les destruyó una antena ¡Eh! Hablando de antiaéreos Ya les torció otro Mira Señora Señora, por favor Tengo que llevarme el plutonio que tienen ¿O qué es? ¿Qué es lo que...? Bueno, la que sea Lo siento, damas y caballeros Perdónenme No es que yo lo quiera hacer Porque yo lo quiera hacer Me la tengo que llevar Porque si no Al rato hacen chicas superpoderosas Y no nos podemos dar El lujo De que ustedes hagan chicas superpoderosas Ese es el mendigo búnker Del que me hablaron Mira ¿Cuál hombre araña? Yo voy a llegar por aquí Darle a ese en la cabeza Voy a darle a esta en la cabeza A ese compa No le di en la cabeza Pero ahora sí le di en la cabeza Y listo Búnker despejado ¡Ah! ¡Qué fácil! Adentro creo que hay más gente No lo sé, no lo sé Creo que sí Aunque no se ven ni más No se ve nada No se ve nada aquí adentro ¡Oh! No se ve nada aquí adentro No sé cómo saben que estoy aquí Pero creo que ya saben que estoy aquí Escucho voces Pero no sé de dónde vienen A ver, aquí va a haber alguien, ¿eh? Creo que... ¡Ah! Creo que están arriba A ver, chale Creo que me salí ¡Oy! ¡Ya me vio! ¡No! Me había visto Justo en medio de los ojos Choricín, necesito tu ayuda, mijo Reviéntatelos con la mente, papi ¡Eso es todo, chorizo! Reventando cabezas con su pechachura ¡Ah! ¡Voy por la alarma! ¡Toma! ¿Dónde está la alarma? ¿Dónde está la alarma? Hablando de... Hablando de alarmas ¿En dónde está su méndiga alarma? Para... Para encargarme de ella De una vez por todas ¿Dónde está? ¡Ah! ¿Qué onda con esa alarma? Es inmortal Ahora sí ¡Ah! Ya había sido mucho, ¿eh? Chorizo Ve para allá, papi ¡Vamos, chorizo! No permitas que a nadie Se le ocurra entrar Porque si a alguien se le ocurre Asomarse siquiera Te lo revientas, papi Vas, 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 vas Cuídale, cuídale Eso Mientras chorizo cuida ahí Yo voy a hackear esto Digo Chorizo podría hackearlo Pero no tiene pulgares Entonces No tiene deditos Así que no puede usar el teclado ¡Achirrión! ¿Qué pasó? Chorizo ¿Activaste la alarma, chorizo? ¡Chorizo! ¿Qué pasó? No cuidaste el... No cuidaste el changarro, choricito ¡Hora! Viene gente, choricín Viene gente, choricín ¡Ya valió que aquí, choricín! ¡Vámonos, choricín! ¡Sígueme, choricín! Dale ¡Ya ve! ¡Ya ve! Dale, ¿por dónde vamos? ¿Por dónde nos salimos, chorizo? ¿Nos disparan? ¡No! ¡Le están disparando! ¡Chorizo! ¡Choricito! ¡No! ¡Bien hecho, papi! ¡Tú sí sabes! ¡Chorizo! ¡Estoy perdido! ¡Ládrame para encontrarte! ¡Ah, ya! ¡Ya te encontré! ¡Ay! ¡Que tienen sus trompitas! ¿Qué te pasó, chorizo? ¿Qué tienes en las trompitas? Ok, de este lado no se ve No, creo que ya se lo chupó Perfecto Ahora sí salimos por la escalera, ¿no? Escapa de la zona del búnker De radar de la FND Ok, ahí hay uno ¡Había! ¡Subo, subo, subo! ¡Rápidamente, rápidamente! Nadie me descubre Aquí la pregunta es ¿Cómo le va a hacer, choricito? Para subir si no tiene pulgares opuestos No lo sé No lo sé De alguna manera se lo va a arreglar Porque él como es Tiene poderes telequinéticos Igual y él solo piensa en salir Y aparece afuera automáticamente No, sí, ahí viene, mira ¿Cómo lo logró? No lo sé, pero Viene bajo tierra Ok, sigue en el búnker Hola Hola, dañé el radar Mi familia tiene suerte de contar contigo, Dani Cuando apuñales a José en el corazón Dale una vuelta más al cuchillo por mí Tienen suerte de tenerme a mí Pero tienen la desgracia de tenerte a ti Porque si no fuera por ti No estaría extrañando a mi papi adoptivo Yo ahorita tendría papi Choricin, cin, cin Choricin, cin, son ¡Uuuh! Detenme esta, porfis Choricin, cin, cin Choricin, cin, son John Wick Ya les dije que soy John Wick Una avioneta Viene una señora avioneta Como le atine a esa avioneta Voy a ser un héroe No, está muy complicado La verdad Atinarle a esa avioneta Está muy, muy complicado ¡Ah! Mira que no necesito atinarle ¡Choncó sola la estúpida! No, oye Ni siquiera quedaron restos de la avioneta Ni siquiera quedaron restos de la avioneta Yo venía a ver Qué había pasado Pero Pero no quedó ni evidencia No quedó evidencia alguna De que chocó esa avioneta Oye, lo que se ha dejado aquí en Yara El gobierno de Yara es muy bueno Cubriendo sus pasos